Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto lo siento por ti, no puede ser legal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, qué criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo salvar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de creepy criminal, baby Si mil años le he visto por ahí que solo la mire de leíto Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que te apita, que te sube el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar Esto lo siento por ti, no puedes ser legal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, qué criminal Como tú lo haces rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver, no Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Si me hagas maña, la cosa se nos daña Tú no te incide y ya mi cuerpo te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de criminal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, crey, criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, crey, criminal Criminal, recordándome lo vi La final, la final La fórmula Voy a jugar Qutrág만로 Vamos aatedran Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver